Bueno, esta es una situación que me ocurrió, y yo quiero destacar algo. A veces cuando uno está investigando esto, o eres reconocido, no sé, como ufólogo, tú cuando vives una experiencia, y la quiero relatar, muchas personas, y también se entiende obviamente, que varios sectores a veces de la sociedad digan, no, sabes que ve muchas cosas, investiga muchas cosas, que se confunde, o está tan sobrecargado de información, que a veces ve cosas donde no las hay. Bueno, y el video que estamos viendo a continuación, es una recreación, que realicé por allá, el año 2008 aproximado, porque no tenía como retratar lo que había visto, era tanta mi necesidad de mostrar de lo que había visto en ese minuto, esto fue un avistamiento que tuve en el 2005, que fue arriba de mi casa, a una y media de la mañana, esto fue en noviembre, de un objeto que estaba estático, y digo objeto porque parecía como un carbón, a lo largo, y el video refleja fielmente. Yo, bueno, siempre hago tiros de cámara, tratando de buscar algunos detalles, y efectivamente, digo en este reflejo, en un vidrio, que obviamente estamos viendo una recreación, que se asemejaba, pero casi en un 100%, a lo que había visto esa noche en el 2005, una y media de la mañana, que estaba situado en la vertical, de acá, de Valparaíso, un objeto que lanzaba como una especie de llamas, digamos, por todo su contorno, y en la parte media era más brillante, era como un tizón, que estaba ahí encendido. Estaba estático. Yo quedé, te digo así, quedé, pero congelado. Porque mira, estás realizando una vigilia, con la cámara al lado, binoculares, y que de golpe y porrazo, tú salgas a la ventana, mires hacia arriba y te encuentres con eso, una noche totalmente despejada, yo quedé, yo tené, a llamar a mi madre, que estaba en la otra pieza, ven a ver lo que está pasando en este minuto. Y en ese intertanto, yo tomo la cámara, y esto, yo quedé helado, y voy a enfocar, lo tengo ahí en el visor, y lo voy a apretar al botón REC, y esto se hace, desaparece así, pero en su punto. No dejó Estela, no dejó nada, absolutamente nada. Desapareció en el punto en cosas segundos. O sea, no me dejó oído grabarlo. Imagínate si yo hubiera tenido esa videograbación ahora, prácticamente de granado acerca, no sé, diseccionado todo, porque fue una cosa que hasta el día de hoy, no sé lo que pasó ahí. Yo trato un poco de posar hipótesis racionales como diciendo, a ver, quizás fue unas telas de un cohete, fue reentrada de chatarra espacial, he visto cantidad de videos de reentrada de chatarra espacial, pero ninguno se asemeja a lo que vi, y que está en la recreación lo que vi ese año 2005, era algo que estaba situado, estaba fijo, estaba estático, porque yo lo miré, tuve la oportunidad de ver durante varios segundos eso, estaba estático, yo tenía el borde de la ventana, que me servía como el evento de referencia, para ver si ejercía algún tipo de movimiento, y no, estaba estático ahí, sin ruido, sin nada. Marcelo, te hago una consulta, ¿cuánto duró, Pepe, este fenómeno que tuviste? Ay, ya habrá durado como un minuto, un minuto y medio aproximado. Un minuto, yo quedé, te digo, yo miraba el... Ah, tú dices lo que vi, esa recreación que acabamos de ver. Sí, claro, con el avistamiento. Claro, como un minuto, dos minutos, y fíjate que yo soy bastante reacio a hablar de esto, pero en un tiempo yo me quedaba, incluso en ese tiempo yo tenía un programa en Radio Portales, está mi amigo César Morales, que hablábamos los viernes y la noche de estos temas, y después de la otra semana yo dije, no lo voy a dar a conocer, porque claro, si tú entregas todos los detalles, más de alguien va a llamar o a decir sí, yo también lo vi, entonces ahí la cosa se empieza como a cumplir. Solamente dije, si alguien había visto algo en el cielo el día miércoles, la noche, día 9 de noviembre aproximado, y no. Hasta el día de hoy nadie ha visto nada, pero claro, ahora lo estamos haciendo público, esta cosa que estaba situada arriba, estática, como bien digo, y se esfumó, digamos, en un punto determinado, y no apareció más. No dejó ni estela, no dejó nada. Yo miré, incluso miraba con binoculares, a ver si había quedado algún tipo de rastro, no, nada, nada, ni siquiera nada. Que uno dijera, recordemos que NASA también realiza estas investigaciones a gran altura, estamos hablando de la atmósfera, con estas nubes noctilucentes, que ellos lanzan un tipo, me parece que son nubes de barrio, si mal no recuerdo, y a distancia se ven como luminosas. Eso es lo que más se puede acercar en cuanto a hipótesis, pero esto no tiene ninguna tonalidad con ese tipo de investigaciones, y la forma también. Estático, que lanzaba fuego por todos lados, ahí no sé, raro total. Te tengo dos preguntas puntuales. La primera es, tú como investigador, en ese minuto, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué no alcanzaste a grabar? ¿Qué has estado como congelado? Con el conocimiento que tienes, y ver ese objeto en ese momento, para haber quedado congelado debe haber causado un gran impacto, y cuestionar quizás muchas de las cosas que tú dices, no, esto es un avión, no, esto es esto, y que de repente ves esto y dices, como que queda a ese lado. Y la segunda pregunta es si tu mamá alcanzó a llegar. No, no, esa lamentablemente no alcanzó a llegar. Porque ella, bueno, se demoró y levantaba acostada también en la otra pieza. Claro. Estaba viendo televisión, entonces yo llamando como loco, ven a ver esto, ven a ver esto y nada. Y en relación a tu primera pregunta, uno queda a veces de mano atrás, porque, claro, has leído tanto, has conocido tantos casos, también has revisado algunos, pero cuando tú te ves enfrentado a este tipo de fenómenos, quedas totalmente así. Yo me bloqueé de partida. O sea, mira, por tanto tiempo tratando de ver algo, y de improviso te quedas con algo ahí que tú no guardas detalles en tu conocimiento, en tu historial de datos, por llamar datos técnicos, no sé, vuelo de aviones, el paso de los cohetes, y nada de eso es asemejado. Entonces, yo quedé así totalmente, incluso esa noche no dormí, me acuerdo. Me vine a quedar dormido como a las 6, 7 de la mañana, y con una molestia estomacal increíble. Yo creo que eso me afectó a nivel también físico, de todas maneras, porque yo, incluso no sé usted, yo iba a ir a médico en la mañana temprana, porque tenía un dolor increíble en el estómago, increíble, increíble. Nunca me había pasado, y hasta el día de hoy, nunca he sentido tampoco esa molestia estomacal, pero fue raro, fue rara esa noche. Marcelo, agradecido por contarnos esto, porque claramente te puede también suceder lo que a muchas personas les pasa, que le tienen miedo a contar, y tú también nos comentas que tú como investigador, yo creo que a Rodrigo también le puede suceder de que en la experiencia personal, muchas veces la gente puede cuestionar, y decir, ah, pero es que ya andan viendo ovnis en todos lados, y a ustedes les gustan los ovnis, entonces no estoy mofándome de que la gente piense así, pero ese es el diálogo, y uno lo escucha constantemente. No, y es válido, y es válido. Claro, y es totalmente válido. Pero aún así, insisto, me pone muy alegre, y yo creo que el entorno de la ufología también está muy contento, con que ya no se mira como, ah, los que ven marcianos en todos lados, no, hay una investigación, venimos diciendo esto, todos los programas, hay una investigación de por medio, no es llegar y decir, esto es un ovni, no, observemos, seamos realistas, con los pies en la Tierra, aterrizados, esto puede ser la estela de un avión, esto puede ser desecho espacial, esto, no es que queramos decir que no hay vida en otros planetas, o que exista vida extraterrestre, sino que lo que observamos en el cielo puede tener una explicación.